¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión tenemos un nuevo unboxing en el canal y es gracias a los amigos de Alcatel, los cuales nos han enviado el nuevo Alcatel 3 2019 un dispositivo que acaba de ser lanzado aquí en República Dominicana y ya lo tenemos aquí en el canal así que vamos a destaparlo de una vez porque ya tengo tres días aguantándome para destapar este dispositivo pero quiero compartir con ustedes toda la experiencia, así que vamos a comenzar Bueno gente, vamos a colocar esto por aquí abajo y vamos a tomar nuestra vieja confiable que es el cuchillo que utilizamos para todos los unboxing en el canal vamos a quitarle esto por aquí arriba, como pueden ver viene con una promoción gracias a los amigos de Claro República Dominicana nos incluye internet y todo eso y aquí tenemos el empaquetado del producto, como pueden ver en la cámara secundaria aquí tenemos un sello de seguridad para quitarlo y ver que hay dentro del producto pero antes de destaparlo vamos a ver algunas de las características que trae este dispositivo y en primer lugar nos dice que tiene una pantalla de 5.9 pulgadas 19.5 con 9 que esa es la relación de aspecto del dispositivo y también esta pantalla cuenta con una resolución HD Plus y cuenta con tecnología IPS además soporta redes 4G LTE, tiene un chip Octa-Core, también cuenta con una cámara principal dual de 16 más 5 megapíxeles, más adelante vamos a ver más detalles sobre estas cámaras y también cuenta con una cámara frontal de 13 megapíxeles en cuanto a la memoria, cuenta con una memoria de 32 GB y también viene acompañada de 3 GB de memoria RAM y cuenta con una batería de 3.500 mAh, una batería bastante grande y también este viene con Android, no dice la versión en específico pero además cuenta con desbloqueo facial, desbloqueo por huella dactilar y bueno también cuenta con el slot para ampliar la memoria bueno vamos a abrir el dispositivo vamos a quitarle esto, ok está un poquito complicado quitarle el sello de seguridad pero ya lo quitamos ok, vamos a colocar esto por aquí y vamos a abrir el dispositivo no quiero dañar la caja está un poquito complicado de este lado quitarle el cartón acá vamos a ver si lo puedo quitar realmente sí que está complicado porque como que está atrapado aquí esto ok, vamos a quitarle esto ahora sí lo quitamos entonces como pueden ver lo primero que vemos es el teléfono vamos a sacarlo wow, 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 wow sí que se ve súper bonito me llegó la versión que cuenta con el degradado de azul a morado sí que se ve súper pero súper bien como pueden ver aquí vamos a colocar el teléfono de un lado y vamos a ver qué más hay en la caja como pueden ver aquí cuenta con wow cuenta con una micro SD de 32 GB eso sí que no lo había visto o sea, desde la caja cuenta con una micro SD para ampliar la memoria aquí también encontramos la llavecilla para abrir la SIM card y cuenta con manuales de uso del dispositivo por si acaso tenemos alguna duda también como pueden ver aquí cuenta con una mica para proteger la pantalla del dispositivo vamos a sacarla como pueden ver aquí trae la mica vamos a entrarla de nuevo por acá también, ¿qué más se encontraba? uff, trae un cover también para proteger nuestro dispositivo una vez lo sacamos de la caja esos detallitos que trae Alcatel siempre me encantan porque en la mayoría de esos dispositivos siempre incluye una mica para proteger la pantalla y un pequeño cover el cual no protege del todo el dispositivo pero sí te ayuda a protegerlo de cualquier rayón y todo eso entonces, ¿qué más encontramos por aquí? también encontramos el cable para carga y también la cabecilla creo que es de 5 watts para cargar nuestro dispositivo y también incluye auriculares he visto varios unboxing en donde no incluye los auriculares pero en esta ocasión sí tenemos los auriculares desde la caja vamos a sacarlos a ver qué qué tan buenos son como pueden ver aquí no son de una tan buena calidad que digamos pero sí dan para resolver o sea son bastante cómodos sí bueno eso vamos a verlo más adelante entonces vamos a guardar todo esto y vamos a darle la primera encendida a el Alcatel 3 2019 bueno gente ya guardé todo lo que tenía la caja del dispositivo y dejé afuera la micro SD para colocarlo automáticamente en el dispositivo y también dejé el cover vamos a sacarlo para colocárselo de una vez porque uno nunca sabe lo que pueda suceder entonces vamos a quitarle los plásticos al teléfono como pueden ver ahí uff vamos a colocar eso por allá óyeme pero se ve súper 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 bonito el teléfono o sea esos acabados sí que se ven súper bien como pueden ver ahí vamos a quitarla del frente pero antes de dice algunas características del teléfono que mencionamos al principio cuenta con una doble cámara principal pantalla de 5.9 pulgadas con una relación de aspecto 19,5 con 9 y ya les mencioné sobre la capacidad de almacenamiento que trae que dice aquí 64 GB de memoria en total o sea sumando la interna que trae esto que el dispositivo más la de la micro SD que en total son 64 y también esta versión viene con 3 GB de memoria RAM entonces también dice aquí que las cámaras de este teléfono cuentan con inteligencia artificial y los dos métodos de desbloqueo que mencionamos anteriormente que son desbloqueo facial y también desbloqueo por huella dactilar así que vamos a retirar esto de aquí arriba y ya tenemos nuestro dispositivo por acá bueno gente ya ahí está encendiendo el dispositivo vamos a colocarle el cover me pongo súper nervioso cuando estoy haciendo unboxings ya que hasta suda las manos y todo eso pero ya le colocamos el cover ahí al teléfono como pueden ver así que se ve súper bonito y se puede apreciar también gracias a este cover el diseño del dispositivo entonces vamos a configurarlo como pueden ver acá en la cámara secundaria vamos a omitir todo esto para hacerlo más rápido como pueden ver ya tenemos listo nuestro teléfono más adelante le voy a agregar todo eso pero como pueden ver trae la clásica capa de Alcatel que es Joey 1 la cual no me gusta del todo pero va mejorando poco a poco toda la apariencia de la capa como pueden ver se ve como un poco mejorada en esta ocasión ya que el menú desplegable se ve bastante diferente en comparación con versiones anteriores bueno gente ya hablándoles sobre mis primeras impresiones con este Alcatel 3 2019 quiero decirles que a primera instancia si que me ha sorprendido muchísimo el dispositivo una vez lo tienes en la mano sientes que el dispositivo es bastante ligero o sea es fino se siente muy bien a la mano a pesar de no contar con materiales premium de construcción el acabado que tiene en la parte trasera que va de azul a morado me gustó muchísimo y se ve muy bien el dispositivo como les había dicho anteriormente otro punto que me ha sorprendido bastante es la pantalla del teléfono que a pesar de ser LCD IPS se siente muy bien y también como pueden ver en pantalla los ángulos de visión son muy buenos además creo que este se va a convertir en mi teléfono principal para ver películas y también videos ya que los colores y también la saturación que tiene la pantalla de este teléfono si que son muy buenos ahora bien un punto que no les mencioné anteriormente es que el teléfono trae un Snapdragon estamos hablando del Qualcomm Snapdragon 439 de 8 núcleos como pueden ver Alcatel cada vez se está mejorando en cuanto al ámbito de la gama media ya que está incluyendo muy buenos internos en sus dispositivos hablamos anteriormente de que trae 32 GB de almacenamiento interno y que también te incluye la micro SD o sea que tendríamos un total de 64 GB de almacenamiento interno acompañado de 3D RAM o sea es una muy buena propuesta también dos puntos que no me pueden faltar mencionar es que el teléfono viene con Android 9 Pie y también cuenta con Radio FM que es un punto muy positivo y que muchas personas preguntan y bueno gente este ha sido el unboxing de el Alcatel 3 2019 como pueden ver es un dispositivo que sí que se ve bastante bien estéticamente en cuanto al tema del diseño características técnicas y todo eso y más adelante les voy a traer la review completa de este dispositivo así que suscríbete en el canal si aún no estás suscrito para que te mantengas al tanto sobre todas las características de este teléfono y también te invito a que me sigas en las redes sociales como TCK Tech aquí debajo te va a aparecer y también en la descripción del canal o del video te va a aparecer ahí el link para que vayas y me sigas para que no te pierdas ninguna de las pruebas de cámara y también de rendimiento que vamos a estar haciéndole a este dispositivo y también vamos a tener muchísimos más teléfonos por aquí en el 2020 así que recuerda dejar tu like comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima chau 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 chau